3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Ya tengo los días contados 3, 2, 1, tiempo Hoy vine aquí de nuevo y soy oponente Porque acabo la palabra aquí tan mágica, la trágica Te juro mi hermano que acabo de ir de frente Porque Gil sabe no eres oponente Y dije, son las horas de tu muerte Te cagaste que te morder ritmo tan bueno Sabes que mi letra que es prosa Hoy día mato a esta babosa Porque se cree que este mente prodigiosa En la primera, porque es primavera No me traigan esta mariposa Así por favor, así por favor Si soy hardcore Como aquí le pego cada vez que el ritmo te juro Mi hermano que no sabe que yo soy mucho mejor Porque así, así lo hago Como que se corta el patrón Este, la primera me dijo que no era fiera Pero no era de fiera contra el león Así que, tristemente, tristemente Sabes, te cagaste Porque sabe hermano, pongo aquí la fecha Porque como Malweather Te golpeo con derecha La pata me reloje Con la aguja te clavo la flecha